Pues yo les voy a agradecer mucho a esa familia que me han ayudado con esto, donde ahí se estén, que Dios los bendiga, que Dios los protege, porque este dinero pues me va a servir para comprar mis medicinas, para estar tomándolos a pastillas, ya que ya se me están terminando también lo que me dio el doctor. Tienen que comprar más, entonces en eso lo voy a utilizar y algo otra cosa más. Le doy gracias a ellos. Bueno muchas, seguimos con las ayudas, hasta aquí se les compró, jabón de traste, jabón para bañarse, jabón para lavar ropa, jabón y cloro. Muy bien. Y aquí también está el galón de agua pura y otro paquete de botellitas de agua pura. Y esas son todas las heridas. Y los cartones de huevo. Ah, de verdad. Aquí están tres cartones de huevo también. Ahora sí, ya entregamos todo. Ya, miren, todo esto. Todo esto fue lo que se les compró, gracias a estos cinco personas. A nuestros amigos suscriptores, que ya mencionamos anteriormente. Hasta comer ahí para el perrito y el gatito. ¿Es gatito o gatito? Gatito. Gatito. Muy bueno. Mire, señor Glor. Qué gran bendición. Qué gran bendición de Dios. Bueno. Ahora, pues vamos a rendir cuentas. Ah, bueno. Vamos a esperar a que vengas, señor Glor. Lleva mucho. Sí, se fue la rega. Bueno. Y todos se volvemos. Bueno, muchachos. Ahora sí, vamos a conocer, gracias a quien fue todo esto. Y vamos a mostrar. ¡Ocho, chate! Quédate vos, mira, chucho. Vamos a mostrar las doctrinas también. Bueno, vamos a iniciar con la ayuda de... Tarararán. De nuestra amiga Hermelina Maffano y su esposo José Maffano. Ellos, pues, indicaron que se compraran 500 quetzales de víveres. Entonces, aquí está la factura. Todo esto fue lo que se les compró y se gastó 492 quetzales con 80 centavos. Entonces, miren, señor Glor. Estos fueron los gastos. 492 quetzales con 80 centavos. Entonces, del resto de los 500 quetzales hay 7 quetzales con 20 centavos. Entonces, aquí voy a hacer la entrega de... Mira, abuelita. De... Del resto de los 500 quetzales. Muy bien, gracias. Le doy gracias a la persona, pues, que me ha ayudado en esa forma. Tal vez yo no lo voy a poder pagar nunca jamás, pero maldios sí lo va a bendecir en grande mente. Ya que yo, pues, me encuentro enferma, me encuentro malo y todo. Ya no puedo ni ganarme la vida. Con el ayudo de ellos, yo estoy comiendo. Pues, bendito sea el señor, que Dios lo bendiga a esa familia por siempre y por toda la vida. Y a sus hijos y a su esposo, todo en general. En primer lugar, de Dios van a recibir las bendiciones. Solamente en pocas palabras. Señor Glor, ya hay más palabras que usted tenga para... Es que agradece. Agradecele por la ayuda que nada me daba. Como dice mi madre, ella se encuentra así mala, ¿verdad? Y pues, por la ayuda que nos están brindando, voy a hacer lo que estamos comiendo. Como yo todavía no estoy saliendo, pues, motivo que no puedo. Pero tengo que poner la atención a ella, ¿verdad? Y gracias, que Dios lo bendiga. Y donde ellos van, que Dios me los protege y que me los guarde. Y a ustedes que han usado su tiempo para que vienen aquí, ¿verdad? Gracias, les agradezco a ustedes. Como a Señor Pamela, como... Señor Ken. A Señor Ken, y que Dios me la bendiga. Y donde van, que Dios me los guarde. Se va a dar mis palabras. Gracias, Señor Glorias. Muy bien. Bueno, como les decía anteriormente, gracias a esta donación, pues, ellos también quieren que se les compre zapatos y ropa a los niños. Entonces, como la donación es de 1.506 con 45 centavos, quedan aquí en sobre 506 tx.45 centavos. Entonces, esto lo vamos a utilizar para lo que ellos indicaron, ¿verdad? Ropa y zapatos para los niños. Entonces, aquí finalizamos este ayudo por el momento, ¿verdad? Está pendiente la ropa y zapatos. También, pues, vamos a dar gracias a nuestro amigo Mateo Velázquez, ¿verdad? Mi familia. Mi familia es Velázquez. Ah, por el apellido. Yo pensé que... Yo pensé que era verdad. Son igual apellido, mis zapatos son Velázquez. Lo mismo iba a decir yo, pero siempre que suenan Velázquez en los videos, siempre digo yo a mi familia, pero no. Yo también soy Velázquez. Ay, Velázquez, la señor Ken. Bueno, esta ayuda la vamos a hacer entrega en efectivo, ¿verdad? Tal y como lo solicitó el suscriptor. Pues, muchísimas gracias a Mateo Velázquez. Le mandamos ahí un fuerte abrazo y tu Dios me lo vendía grandemente. Ya, pues, que mandó la donación de 1538 que sale. Mira, muchachos. Qué gran bendición. Mira, abuelita, con esto usted va a poder ahí comprarse ahí su medicamento. Sí, ahí va a comprarlo. O lo que usted, pues, ahí vea necesario. Ajá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,300, 1,400, 1,500, 1,510, 1,520, 1,530, 1,535, 1,536, 1,537 y 1,538 que sale. Muy bien. Ahí puede darle las gracias a Mateo Velázquez. Pues, yo le voy a agradecer mucho a esa familia que me han ayudado con esto. Onde ellos estén, que Dios los bendiga, que Dios los protege. Porque este dinero, pues, me va a servir para comprar mis medicinas, para estar tomándolas a pastillas. Ya que ya se me están terminando también lo que me dio el doctor. Ten que comprar más. Entonces, en eso lo voy a utilizar y algo otra cosa más. Le doy gracias a ellos. Gracias a esa familia. Gracias a eso. Que Dios los sirva bendiciendo grandemente. Que Dios los guarde donde quiera que estén. Que Dios los cuida. Que Dios los ayude a su familia a seguir prosperando más y más. Con esto que me están haciendo es una gran bendición para ellos. Tal vez yo no los voy a poder pagar. Nunca, jamás. Hasta en el fondo de mi corazón. El día que yo, pues, me voy de este mundo, estoy agradecido con ellos. Muchas gracias a la familia. Ya que no tengo más que decirlo. Muchas gracias. Y que Dios los guarde donde ellos están. Que Dios los guarde, Dios que los cuida donde ustedes estén. Y que Dios los regáma de bendición. Sí, nada me gusta. Gracias para nosotras, pues, es un gusto, ¿verdad? El invito a dejar estas bendiciones. Sí, gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Yo también me siento feliz y que Dios les guarde en los caminos. Porque este dinero, pues, lo necesitaba para estar comprando de toda la vida las zapastillas. Porque no lo puedo dejar de tomar. Ten que seguir tomando diario las zapastillas. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Bueno, muchachos. Señor Gloria, está abuelita. Se está portando ahí con abuelita. Eso es un acto de ternura. Me conmueve mucho verla. ¿Tenemos que te? Dija. La nena quiere estar a la par de nosotras. No sé qué eres el par. A la par de su tía Kenny. Bueno, entonces, finalizamos con la ayuda de Mateo Velásquez. Se entrega en su totalidad. Seguimos con las ayudas. Llevamos dos, muchachos. Faltan tres. Otro mío. Otro mío. Queremos darles gracias también a Dayana López, muchachos. Dayana López mandó una donación de 321 quetzales con 30 centavos. Ella indicó que le compraron los víveres, lo que es maseca, agua y pollo. Entonces, en todos los víveres que mostramos, ahí viene la ayuda de ella, la maseca, el agua. Y ella indicó pollo cocinado o pollo campero. Pero donde nosotros compramos las cosas, no había ni pollo campero ni pollo cocinado. Entonces, por eso les compramos ese pollo, para que ustedes lo hagan ahí como caldito. Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, yo le agradezco también a esa familia que me ha enviado esas cosas. Le doy gracias también. También, como digo, pues yo no los podría pagar para más. Pero más Dios sí, porque Él les va a derramar su bendición. Todo lo que ellos me están ayudando a mí, Dios les va a derramar de bendición. Les va a dar más a ellos también. Porque Dios no se quede con nada. Porque Dios los bendiga. Así es, mi abuelita. Bueno, aquí está la factura de la compra, de verdad. Todos los gastos. Se gastó 304 quetzales con 72 centavos. Esto es, pues, bueno, los gastos. Entonces, de los 321 hay un restante de 16 quetzales con 58 centavos. Vamos a ver en prueba del restante. ¿10 quetzales, mi abuelita? 10, 5, 16, con 58 centavos. Entonces, ahí está también entrada la ayuda en su totalidad. Aquí está el voucher para que vean, ¿verdad? La cantidad de la cantidad, 321 con 30 centavos. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Está supervisando ahí en la evita si es cierto o no, dice. Supervisión ahí en la evita, ahí está. Bueno, ayuda a entregar en su totalidad, vamos, chá. Hay que cuidar ahí. Bueno, tercer ayuda a entregar, vamos, chá. Faltan dos. También queremos darles gracias, ¿verdad? Mucha a Ana Gabriel Núñez Liem, que mandó la cantidad de 917 quetzales con 98 centavos. Ella, pues, indicó que 500 quetzales se utilizaran en víveres y el resto en efectivo. Así que, aquí está la factura de la compra de los víveres. Se gastaron 494 quetzales con 14 centavos. Entonces, de los 500 quetzales restan 5 quetzales con 86. Entonces, aquí está desvuelto, mira, bolita. 5. Pero, como no tenemos sencillo, vamos a entregar 6 cabales. Eran 5.86, pero vamos a entregar de 6 quetzales. Este es el resto de 500 quetzales. Entonces, para completar la donación de nuestra amiga Ana Gabriel Núñez, vamos a hacer la entrega del resto, que serían 417 quetzales con 98 centavos. Bueno, entonces, aquí está mi abuelita Evo. 100, 200, 300, 400 quetzales, 410, 450, 416, 417, con 98, pero como no es sencillo, 410. Bueno, ahí era entregada en su totalidad de Ana Gabriel Núñez Lión. ¿Hay algunas palabras para ella, abuelita? Sí, agradecido también. Muchas gracias, como digo, vuelvo a repetir. Yo le doy gracias a ella por el ayude, por todo lo que me están dando. Como yo digo, yo no les voy a poder pagar mi corazón porque no lo puedo. Yo no tengo nada que... Pero más le pido a Dios de arriba del cielo que le eche sus bendiciones a ellos para que puedan prosperar y tener otros sus centavos más. Ya que me están ayudando, gracias a mí, porque pues yo ya me encuentro enferma y todo. Ya no puedo ni ganarme la vida, pero ni un pan solamente que hay que comprar mi comidita. Pero gracias a Dios, ellos me están ayudando. Pues bendito sea el Señor y que Dios los bendiga y que Dios los guarde donde ellos estén. Ese es mi agradecimiento, que Dios los bendiga y con todo mi corazón. No tengo cómo pagarlos, pero que Dios los guarde donde se encuentre la familia. Muchas gracias. Muy bien, abuelito. Ya vamos entregando cuatro ayudas, muchas, falta una. También queremos darle gracias y ahí les mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Manuel y a nuestra amiga Catalina, que mandaron esta ayuda desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Ah, ya. Ellos mandaron 571 para pescar víveres. Y pues aquí está la factura de la compra de víveres. Muy bien, gracias a Dios. Qué grande el listado. Bueno, de los 571 se gastaron 559 con 72 centavos. Este fue el gasto, ¿verdad? Esta ayuda. Entonces del restante hay 11 que sales con 28 centavos. 10, 11, con 30 centavos. 1 centavo más también. Bueno, aquí está entregada la identidad totalidad de Manuel y Catalina. ¿Hay unas palabras, abuelita, por ahí? Sí, darles gracias hasta allá donde ellos se encuentran, que Dios los guarde, que Dios los bendice, que Dios los proteja hasta allá en los Estados Unidos, que Dios derrame sus bendiciones sobre ellos y que Dios los guarden durante toda la vida y que yo todavía no los voy a poder pagar. Pero más Dios sí los va a poder pagar, porque de Dios van a recibir las bendiciones, lo que ellos me mandaron a mí. Dios los va a bendecir en grande mente. Se los doy gracias a esa familia que está a los Estados Unidos y que Dios los guarda y que Dios los protege de todo mal. Esas son mis palabras. Muy bien. Y bueno, los niños quieren decirle a estas, quieren darles gracias a estas 5 personas ahí. Muchas gracias a Dios. Ya pues. Ahí. Ahí habla. No se aceló la boca. Ya le dije mismo. Hola, el mismo niño. Hola, pues, Angelito. Hola, ve, se dio gracias a alguien mismo. Gracias a los niños. A la familia. Esa familia de... ¿De qué? Te mando a tus bíbees. Esas 5 familias. 5 familias que me han dado ayuda. 5 familias. Le doy gracias a las familias que yo lo bendigo. Esas 5 familias que me han dado ayuda. Y que Dios los bendiga. Es Angelito. Evita, ven a ver. ¿Y Evita? ¿Venga a ver las gracias? Es la pomada, no, es la pomada. Ay no, la pomada está en la canilla, está en la canilla. ¡Venga a ver las gracias! Gracias. Gracias, Díaz. Gracias, Díaz. Gracias, Díaz, nena. Gracias por mi juguito. Gracias, Díaz. ¿Te gustó el juguito? Sí. ¿Te gustaron las galletas? Sí. ¿Tu lechita? Sí. ¿Las gelatinas? Sí. ¿Las manzanas? Sí. ¿El cereal? Sí. Bueno, gracias por todo eso. Gracias, Díaz. Un besito. Chacha. Quiero un besito, ¿sí? ¿Sí? ¿Ah, pues? ¿Así es? Sí. Un besito. A él, ve. Sí, bueno. Así que, en nombre de los niños, mil gracias a estas personas porque ya ven, ¿verdad? Ahí, todo lo que se les compró. Sí, gracias. Todo. Qué bendición, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Dios se molía a cavar. Ahí, Evita, Evita, hasta aquí ya tengo para mostrar. Evita hasta sacó de una vez a su pachoncito de leche, ¿eh? Qué bendición, ¿verdad? Ya no tenían huevos, ¿verdad? No. No, ya se había cavado. Todos, todos, tú me imagino. Dos, pero esos son de las gallinas. Son huevos. Ajá. Ah, ¿de tu gallina, Evita? Sí. Ah, ¿es de mi gallina, dice Evita? Sí. ¿De quién es? De la gallina. ¿Y de quién es la gallina tuya? Sí. Sí, ah, bueno. Sí. Sí.